de la ciudad de Andrés Barreto. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. A dos meses de la posesión del presidente Gustavo Petro, continúa a Céfala la que podría ser la superintendencia más importante del país, la de industria y comercio. Esta entidad es fundamental porque vela por la sana competencia dentro de los mercados, defiende a los consumidores y vigila el sistema de propiedad industrial. Con la salida de Andrés Barreto, superintendente en el gobierno de Iván Duque, la entidad quedó a cargo de Juan Camilo Durán. Sin embargo, los entendidos en la materia dicen que es fundamental que se nombre pronto a alguien en propiedad. Este no es el único cargo que está en esta situación. Todavía el gobierno no termina de nombrar a todos sus funcionarios. Se va acabando el tiempo de espera y de llegada al nuevo gobierno. En los ministerios muchos nos escriben para contarnos que es necesario para el buen funcionamiento del Estado que se nombre pronto a la gente. Y a propósito de nombramientos, el ministro de transporte, Guillermo Reyes, respondió al informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, donde se revelan los serios cuestionamientos que tiene uno de los candidatos más opcionados a quedarse con la dirección del aerocivil, el general retirado José Henry Pinto. El jefe de la cartera afirmó que a raíz de eso el nombramiento está frenado y que evaluarán muy bien los antecedentes de los candidatos a ese importante cargo. José Pinto, ¿es cierto? ¿Usted sabía de esos antecedentes? Está en la terna, se está haciendo el estudio de seguridad de que efectivamente las denuncias sean denuncias que estén soportadas, que hayan elementos para que no se le designe, pero quien tiene la decisión es el presidente y estamos consultando todas las posibilidades de riesgo en ese nombre, pero por supuesto que aquí sabemos que muchas veces se acusa a las personas sin tener fundamentos legales y probatorios. Por eso aún ese nombramiento no se ha firmado por el presidente de la Unión. Pues amanecerá y veremos. Lo que sí es cierto es que estamos hablando de una de las entidades encargadas de la seguridad y el control aéreo del país. Es de ahí donde nace la relevancia de ese nombramiento. Y ya comenzó a socializarse el nuevo plan de ordenamiento territorial que tendría el municipio de Madrid, Cundinamarca. Este tema es importante porque fue precisamente en ese municipio donde comenzaron a destaparse las denuncias de volteo de tierras en el país, es decir, cambiar el uso del suelo para que las grandes fincas que antes se vendían por hectárea pasen a venderse por metro cuadrado, un negocio millonario. En ese municipio, concejales y diputados nos dicen que están preocupados de que no se haga bien y se termina repitiendo la historia en donde fueron protagonistas nacionales por denuncias de favorecimientos a algunos dueños de tierra y constructores. Estaremos pendientes de si los madrileños aprovechan esta oportunidad de oro de organizar verdaderamente su territorio. Seguramente los entes de control estarán también pendientes de ese plan de ordenamiento territorial y de todos los que empiezan su proceso de aprobación a nivel nacional. Por estos días está en Bogotá Vitalik Buterin, un joven ruso-canadiense que con tan solo 28 años es el creador de una de las criptomonedas más importantes hoy en el mercado. Les hablo de Ethereum. Desde el lunes, la capital del país está siendo epicentro de uno de los eventos más importantes de la tecnología blockchain. Una de las críticas que se le ha hecho al mundo de las criptomonedas y por las cuales ha perdido valor es la cantidad de energía que necesitan para funcionar y el daño que le hacen al medio ambiente. Por eso uno de los temas centrales del evento es el anuncio que hizo Ethereum precisamente de su mecanismo que disminuirá el consumo de energía en más de un 99%. Bogotá está siendo epicentro de una revolución tecnológica y pocos se han dado cuenta. Y hoy en el gobierno Petro les voy a hablar de la mujer que no se le despega al mandatario. Se trata de Laura Sarabia que a sus 28 años es la secretaria privada de Palacio. Sarabia trabajó casi una década como asistente del ex senador y hoy embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti. De hecho tanto Benedetti como quienes no lo quieren la consideran los ojos del barranquillero en la casa de Nariño. Una vez más en Palacio, al igual que en el gobierno Duque, una mujer es la que le habla al oído al presidente. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche y que descansen.